Oye, me cosé, me gusta tu mujer Yo quiero verla con ella y te la devolveré Oye, va Valentina Los 50 de José Lito Bueno, hermano, yo voy a cantar Que se oiga bien duro, a ver cómo dice Dame tu mujer José, dime cuándo me la harás Dame tu mujer José, dime cuándo me la harás Eres un hombre sin vergüenza y me la tienes que pagar ¡Dulo! Eres un hombre sin vergüenza y me la tienes que pagar Ay, José Lito, no llores por esa morena hermosa Ay, José Lito, no llores por esa morena hermosa Acuérdate cuando dolores que tu alma casi la destroza Acuérdate cuando dolores que tu alma casi la destroza Ay, José Lito, quiero esa muchacha Hombre, porque tiene la vida muy suena Ay, José Lito, no llores por esa morena Hombre, porque tiene la vida muy suena Ay, oiga, lo llores por esa morena hermosa Ay, oiga lo llores por esa morena hermosa Y sin pensar en más detalle Su mujer de mí se enamoró Y sin pensar en más detalles Su mujer de mí se enamoró Ay, José Lito, recuerda El dinero que no llores por esa morena hermosa Mira, Toñito, quiero esa muchacha Hombre, porque tiene la vida muy suena Atiéndeme, Camilito Quiero esa muchacha Hombre, porque tiene la vida muy suena Muchas gracias, Cúcuta, muy amables Dios lo bendiga Gracias, gracias Gracias